Qué lío este lunes. ¿Cómo anda mi querido amigo Sergio Olmigo? ¿Qué dice? Hola, gente linda, maravillosa, un placer enorme estar nuevamente con todos ustedes. Este lunes, muy lunes todavía. Muy lunes. ¿Qué tal el puente? Bien, tránsito normal. Sí, de ida y de vuelta. De ida y de vuelta. Claro, porque usted viene mirando también del otro lado. Claro, claro, claro. Exactamente. ¿Cuándo era que estuvo terrible? El viernes. El viernes cuando me fui. Claro, el mediodía estaba cortado. Sí, sí, sí. Bueno, ahora estaba cortado Pellegrini y Jujuy, acá en el centro, que hubo un choque. Estaban todos chocados ahí. Yo, por suerte, me di cuenta de una cuadra antes y doble. Pero si no estaba trancado todavía. Así que, a circular con precaución. Bien, ¿qué tal el fin de...? Bien, bien, gracias. Qué chismoso hoy, no sé. No, muy bien, gracias a Dios. Mientras le cuento, ¿quieres preparar un mate? Dale, anda contándome. ¿Qué onda el fin de...? La verdad que viene, hicimos desopilante con humor. Gracias a Dios, a Salayena. Sí, faltaron algunos. Faltaron algunos, pero bueno, no importa, será la próxima. Yo les juro que yo me preparé para ir. Usted sabe que es la primera vez, y esto lo digo de verdad, hace dos años que venimos laburando y laburando bien, pero es la primera vez que tenemos que dejar gente afuera. Qué lindo. Bueno, me alegra. ¿Vio? Le dejé el lugar a otro. Por nosotros no sabía. Yo voy a ir otro día cuando no vaya tanta gente. Por la gente que quedó afuera, la verdad que un frío lo lamento. Pero bueno. Tengo pánico, vio, a la gente. Entonces, voy a ir un día que haya menos gente. Anda bien la obra, entonces. ¿Y después el resto del fin de...? Bien también, tranquilo, tranquilo, estoy descansando. ¿Festejó el día de los bomberos? Porque usted es un poco bombero. Sí, a ver, no saludé a algunos amigos, obviamente, que hoy por hoy... El sábado fue el día de los bomberos. El 2 de junio fue el día del bombero voluntario. Exacto. Saludé a algunos amigos que hoy en día son más bomberos que yo porque están ejerciendo actualmente, así que... Bueno, pero usted fue bombero muchos años de su vida. Sí, fui casi cuatro años. Bien, qué linda, quinta labor, y complicada, y difícil. Fue una noticia y vio que hubo un salvataje el fin de semana que salvaron a unos funcionarios. Sí, que vinieron, los buscaron y los dejaron a los rescatistas. Se equivocaron. Genial, estuvieron. Se llevaron, rescataron a los que tenían que rescatar y a los rescatistas los dejaron ahí. Sí, señor. De cosas que pasan en la Argentina. Qué increíble. Bueno, tremendo. ¿Qué me trajo para...? Ah, no, no, no me trajo nada. Cuéntame qué pasó. Tenemos efeméride deportivo como todos los días. Un día como hoy, pero de 1931, debutaba en Racing e Independiente en el profesionalismo. Mire usted. De 1931. Ahí estoy lento. Ah, debutaba en Racing e Independiente también. En el profesionalismo, en el fútbol profesional, un día como hoy, pero de 1931. Que tendría que haber debutado cuatro días antes. ¿El mismo día los dos? Sí, 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 porque había fecha deportiva. Y dos grandes equipos que permanecen hasta ahora. Dos grandes de Avellaneda, ¿no? Es Racing el más grande de todos. Sí, no sé, mi abuelo era de Racing. ¿Sí? Yo soy simpatizante de Racing. Sí, yo también. Eso pasaba un día como hoy, pero de 1931. Y un día como hoy también, pero de 1982, Maradona era transferido de Boca al Barcelona en un pase realmente, para esa época, impresionante. Sí, sí. Y un cambio rotundo en la vida del Diego también, ¿no? Claro, claro. Todo esto pasaba un día como hoy, pero de hace mucho tiempo atrás. Muy bien, me gustan. ¿A nivel local tiene algo? A nivel local, lo más destacable es que San Martín de Tucumán ascendió a primera. Ah, ascendió a primera división. Así que se viene el clásico tucumano en la Superliga próximamente. Y que como continúan las fechas de partidos internacionales, antes del Mundial, amistosos, Croacia, uno de los rivales argentinos, perdió 2 a 0 frente a Brasil. Un detalle, es un partido de entrenamiento, pero... Que sigan perdiendo, que sigan desmotivados. Que sigan perdiendo, que sigan desmotivados. Exactamente. Bueno, ahora sí, que... Ahora sí nos metemos en de lleno. ¿Qué es lo que me trajo hoy? Las patadas voladoras, ¿qué onda? Hoy tenemos, claro, esto es patadas en dos piernas. ¿Cómo son patadas en dos piernas? Patadas en dos piernas, ahora van a ver las imágenes. ¿Cómo sería? ¿Me hace una demostración? Mira, acá te digo, así, mire. Sí, así. Ah, no, eso es re difícil. Sí, señor. Esto es un deporte olímpico en Alaska, muy practicado por los esquimales. ¿Cómo hacen los esquimales con toda la ropa para saltar? Amigo del iglú. Ahí los lugares están súper... ¿Quién es esta criatura? ¿Esta criatura? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo pelea? No lo pelea. A ver. Muy serio, me da... Me da serio, me da cosa. Me da serio, bueno. Le damos una patada. Le damos una patada. Es un deporte muy practicado por los esquimales, es un deporte olímpico en Alaska, este deporte se intenta medir la potencia del salto, más que nada de los participantes, obviamente. Consiste en patear con las dos piernas a la vez la pelota que está colgando. Está a una altura... Arranca a una altura mínima y a medida que... Decime que toca ese y, ¿sabe qué? No tomo nada de mi mate. Ay, pero... Porque derroba, eh. Sí, tomo mi mate entonces. A medida que van cumpliendo, van alzando más la pelota. Obviamente van levantando el nivel. Ajá. Lo difícil, este, no es solamente tocar la pelota, sino que también tienen que caer, este, parados, o por lo menos sin colocar las manos. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este deporte? Patada en dos piernas. Patada en dos piernas. Es olímpico, me dijo. Olímpico en Alaska, un deporte muy practicado por los esquimales. Aquí en la Argentina no recuerdo haber visto un certamen de esta magnitud. Pero debe haber gente seguramente que lo practica, ¿no? Y por lo que estoy investigando, hay un montón de deportes raros en Alaska y en el zona olímpico. Que seguramente los vamos a ir viviendo. Sí, es impresionante el esfuerzo que hay que hacer para poder practicar este deporte. No es fácil. ¿Por qué se ríe? No, 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 no. Muy interesado, al churri. ¿A quién le veo interesado? Ah, el churri es muy bueno. Ah, capaz que el churri quiere saltar, ¿cómo era? En dos piernas. Quiere dar patadas en dos piernas. Mirá. No, tremendo. Tremendo fuerza. Bueno. Así que patadas en dos piernas lo he visto acá en media mañana. Para los que no se enteraron, Sergio hace deportes raros. O sea, no esperemos otra cosa. No esperemos ver fútbol, rugby, básquet, no. Deportes raros. Y esto es olímpico. Y es olímpico. Y es olímpico. Eso aprende. Este es un deporte raro. Está dentro de los raros, porque me suele traer extremos también. Hace mucho que uno me trae un deporte extremo, ¿no? Es cierto. Tráiganme algo. ¿Cómo consigamos esta semana? Yo, aquí estaba con ganas de caminar por el borde de un edificio. No quería saltar al otro edificio. ¿Qué me hizo de más allá? ¿Dande? Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hiciste? Me iba a extrañar, creo. Yo, el fin de semana hice algo. Me arrojé el vacío. Sí, me calme. Sí, sí, obvio. Gracias, chicos, por las imágenes. La verdad, increíble. Me gustó. Deporte, ¿cómo era? Patadas en dos piernas. Patadas en dos piernas. Y es un deporte olímpico. Lo viste acá. Lo viste acá en media mañana. En media mañana. Bien, ¿y qué lugar me va a ayudar a conocer hoy? Bueno, con esto de lugares raros y cosas extrañas, vamos a ir investigando un poco los rivales argentinos. Las curiosidades que tienen los países contra los cuales nos vamos a enfrentar. En este caso nos metemos en Croacia. Mire usted. ¿No lo trae? Ahora Croacia. Me estoy enterrando con quien juega a Argentina, además, le digo. ¡Wow! Tienen los cuadros en algunos lugares espectaculares. Y se mueven. Qué buenos cuadros. Impresionante. Muy lento. Bueno, las particulares que encontré de... ¿Dónde está Croacia? Está... ¿En qué continente está? ¿Usted va acá al puerto? ¿Cuál es la capital de Croacia? Este... Cro... Croberger. ¿Cómo se le dice a los nativos de Croacia? Croatas. Ah, bueno. Una tenía que saber. Bueno. Le dice a alguna de las particulares. Por ejemplo, los perros dálmatas son de origen croata. ¿Lo siento uno? Todos. 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 Son surgidos de Dalmacia. De ahí el nombre de Dalmata. Dalmacia es una localidad de Croacia. Me da al lugar aburrido. ¿Qué quiere que le diga? Y es muy antiguo. Sí. Estamos viendo para aquellos que son... Bueno, eso me encanta. Eso me gusta. Muchísimas gracias a mí me gusta. La hueica. Está bueno. El básquet es el deporte más popular. Popular en Croacia. Es un país chico, ¿no? Muy chico. Más o menos. Tiene... ¿Y qué sabe del fútbol de Croacia? Bueno, vienen de perder. ¿Qué vienen de perder con Brasil? Justamente. No, no. Es un deporte que se practica mucho. Pero el deporte más popular de ellos es el básquetbol. Ajá. ¿Usted sabe en qué año entró el fútbol de Croacia? Y creo que en el... ¿Me está hablando del Mundial? Claro. Si no recuerdo mal, fue para el 90. Sí, señor. Es muy nuevo. Sí, señor. En Italia fue. En Italia el 90 deuteron. Ah, claro. Claro, claro. Eso es mucho. Yo soy un capeluzo. Un Wikipedia tante. Son los inventores de la pluma. La de la describida. Y la palabra, decía el himno de Sarmiento. Ah, mire usted. Pero Sarmiento no era croata. Perdón, usa la pluma. Son los inventores de la pluma. Hablamos sin saber. Este bloque. Está entre los 20 países más visitados del mundo. Me gusta, le digo. Son los inventores de la corbata. ¿También? Sí, señor. Los odio por eso. Odio las corbatas. ¿Qué no se usa más, veo? Se usa poco. Se usa un poquito, sí. Sí, qué lindo. Hermoso lugar. Me gusta Croacia. Croacia, uno de los rivales argentinos. Me va a alcanzar la plata este año para viajar a todos los lugares que me está a invitar. Pero de verdad, lindas imágenes. Lindas imágenes. Pasa que está bueno mirar el video. Después vos vas ahí y tenés que hacer kilómetros para conocer los lugares. Claro. No es que uno va avanzando como en el video, así ven todos juntos en el hilo, no. Me quedé, lo voy a buscar en el mapa mundial ahora. Me quedé con dudas, ¿dónde queda Croacia? Hermoso. Hermoso. Muy linda. Muy bueno, me gustó. Rival argentino, curiosidades de nuestro rival en el mundial. Qué linda. Muy bueno. No es que vamos así, lo veo mirando. Está bueno, no voy a arrancar el lunes viajando así de esta manera. ¿Le invito un mate? Por favor. Está horrible, porque vio que los primeros amargos son muy fuertes. ¿Qué cambiamos el material? ¿Qué pasó? No, es que me robaron hasta el mío. Mirá lo que traje. ¿Le suena esta bolsita? Mes del Padre, Delfi Regalo, San Juan 953. Ah, qué linda. Mi amiga Puppé. Escuché un grito por ahí. ¿Qué pasó? ¿Usted tiene todavía su reloj que se ganó para el Día del Padre? Sí, acá lo tengo, porque no la como lo voy a tirar. Bueno, atenti Puppies en casa. Comenzamos a jugar. Este lo vamos a sortear la semana que viene, para darte mucho, mucho tiempo para que vos juegues. Podés jugar también en el Facebook. Ahora enseguida Agustín va a estar subiendo una foto de este lindo regalo. ¿Lo vamos a mostrar? Dale. Sí, la bolsita, ¿no? No, no, está. A ver si es su onda o no. Es raro este. Ah, yo soy para los regalos hoy. ¿Qué pasa que yo los regalos los rompo? Ah, es que dicen que hay que romperlo. Pero este no lo puedo romper porque se lo tengo que dar a... Ah. ¿Qué le voy a correr? Un poquito. Mucha paquetería. Guau, este es de los que me gustan a mí. A ver. Acá yo tengo un compañero que sabe mucho de relojes. David Medina, a ver si te gusta este. No, no dice. No te gusta este. No somos de la onda deportiva, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. El mago... Ah, eso estaba diciendo. No es que dijo no le gusta. El mago no puede jugar más, dice. Igual, le voy a decir a mi hermano que no... Bueno, vamos a tener también, como todos los años, un sorteo para los papás de media mañana, ¿eh? No de Telesat, de media mañana. Bueno, está muy bien. El año pasado era mucho porque teníamos la media tarde también. Claro. Este, bueno, ahora tenemos... Ahora tenemos la media mañana. A ver, ¿usted es padre, Chori? Chori entra en el sorteo. Chori entonces entra en el sorteo. ¿David Medina es padre? Sí, tatarabuelo ya creo que es, ¿no? David Medina entra en el sorteo. ¿Pensetrita es padre? Está en eso. Sí, sí, sí. Está en eso. Está, se practica. Está practicando. Bueno, tiene que ser padre antes del tercer domingo de junio, es el Día del Padre, ¿no? Bueno, este lindo reloj es tan fácil ganártelo. Simplemente tenés que mandar un mensaje. Al 3794 99 11 58, me pones tu nombre, tus tres últimos números de documento, me contás el barrio en el que estás viendo el programa, me pedís el regalo para papá, si sos papá me pones tu nombre y contame cuántos hijos tenés, y si es para tu papá también contame cómo se llama tu papá. Este reloj va a ser uno de los lindos regalos que vamos a tener para papá en su día, es apenas un mismo, está muy copado, a ver qué es. Ah, sí, hay una marca importante. Sí, no, no aguanto, ¿qué quiere que le diga? Bueno, pruébeselo, pruébeselo. Lo cambio por el mío. Ahí está. Bueno, el mío está muy copado también. Escúcheme, a mí no me pregunto si yo soy papá. Es que ustedes ganaron el año pasado. No, mi hermano ganó el año pasado. ¿Quién era su hermano? El mago. Ah, tiene un hermano, el mago. Ah, mire usted, cuando le conviene tiene un hermano, cuando no, no. Bueno, guau, mirá el sistema que tiene. Ahora sí, es otra cosa. Chori, mirá, Chori. A ver, juguemos con Chori y su cámara aérea. Sí, señor. Este reloj es para papá. A mí, guau. ¿Puede ser modelo de relojes? Mirá. Muy bien. Mirá, mirá, mirá allá la pantalla. 3794-99-1158 es en la línea de media mañana. Mándame ya tu mensajito con tu nombre, tus tres últimos números de documento. Contame el barrio en el que estás y te llevas este hermoso reloj gentileza de la gente de Delphi. Me gusta el pullover, me gusta la camisa y me gusta el reloj. Muy bien. Está hecho para mí. Sí, señor. Bah, me lo quedo. Que se vaya el mío, que ya está viejito. Me lo quedo, que es total de reloj. Eh, ya está, nadie se va a dar cuenta. Se va el mío a la caja y me quedo yo con el lindo reloj de Delphi. Ahí está. Bien. ¿Tiene agradecimientos el amigo Sergio? Como siempre, la gente de Hierros Libros, una empresa que me acompaña hace mucho tiempo. Ellos están ubicados en la ruta Nicolás Avellaneda, de kilómetro 15, medio resistencia. Parten en ese canal de Hierros Libros, una empresa de Fiat. Muy bien. Escuché una música que me gusta, que me trae paz. Estoy necesitando mucha paz. Me gusta esa musiquita que tengo de fondo. Sí, vino Romántico, ¿no? El Dire. Sí, ¿no? ¿El Dire o el productor? ¿Cuál vino Romántico? El Dire. ¿El Dire? No, no, no siente nada. No, no tiene sentimiento, dice estar el productor. Bueno, tiene más agradecimientos. A la gente del consultorio de San Miguel, clínica oftalmológica del doctor Walter Romero. El teléfono es 3624-425-066, 3624-425-066. Bien. Me quedé enganchado con la música. Y la música. La música alimenta al alma, sí señor.